Realmente dos jornadas muy buenas y sobre todo mucho público que es lo importante para esta feria. ¿Cuál es tu rol en esta ocasión? En esta parte es dibujo. Hace un tiempo que los dibujos los hacía en computadora, sobre todo en formato digital. Y bueno, me fueron tentando para empezar a hacer los lienzos. Así que estoy aprendiendo con un profesor en Rosario, que es de San Carlos, Sebastián Pinchiroli. Así que viajo a Rosario, tomando clases y bastante contento con esta nueva faceta. ¿Y tenés algún personaje emblemático o van mutando, van modificándose? Van mutando porque mi estilo se llama automatismo. Significa que vos agarrás un lápiz o un pincel y dibujás sin tener una noción de lo que vas a hacer. Con lo primero que es la energía primaria que surge, les va dando la forma y después buscan los colores. Así que me enganché con ese estilo que es el que más se adapta a mis personajes. Muy bien. Tus personajes, que he dicho ya de paso, ya dejaron una huella en tu primer libro. Están en mis libros y bueno, ahora muy contento porque están en formato físico que tiene también otra calidez para mostrar lo que uno hace, ¿no? Que es lo importante. Claro, lo digital pone cierta distancia a veces, ¿no? Exactamente. Entonces, al tenerlo físicamente, por ahí los colores se resaltan más y los personajes toman como una vida diferente. ¿Y esto motiva a que haya un nuevo libro dentro de poco o no? O está en stand-by. Estamos trabajando también para un libro, pero más que nada para exponer un poco también las primeras obras que tengo en formato físico. Bien. Me requiere un sacrificio porque, bueno, tengo a mis señoras, a mis nenas, una familia y el trabajo de ingeniero. El trabajo, por favor, nombro a la elitera que me da de comer, pero bueno, todo lo que puedo hacer porque cuando uno tiene un sueño, yo siempre lo dije en el libro, lo digo acá, lo tiene que continuar, tiene que esforzarse, tiene que meterle porque es lo que uno sueña. Así que hay que seguir adelante. Y vos empezaste, digo, no muy de nene con esta pasión de dibujar, ya empezaste mucho más grande. Exactamente. Yo empecé, dibujé siempre, pero me llegó tarde, me llegó porque lo busqué también tarde, pero bueno, cuando uno tiene la necesidad de expresarse, lo tiene que hacer. Por eso recomiendo el mensaje que yo quiero dar con mis dibujos, con los colores y las formas, es eso, que el mundo, que la gente imagine, dibuje las cosas. Que no sé qué, si tiene un sueño, que lo cumpla, no hay idea para un sueño. Hay que seguirlo y hay que buscarlo. ¿Los chicos están invitados a dibujar, a pintar? Exactamente, hoy dibujamos con los chicos y aparte hicimos un cuadro en el momento, es la parte cultural, que es un personaje hecho con libros. Y bueno, los chicos dibujan y pintan conmigo, así que muy contento. ¿Y notas que hay un interés en los más chicos? Sí, mucho interés, muchas ganas de garabatear, como yo lo digo, y eso hay que motivarlo porque el chico también ayuda a desarrollarse en lo que es el talento para hacer cosas, para imaginar. Gracias. 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 Gracias.